Al inicio de la conferencia de prensa el director técnico de la selección chilena Juan Antonio Pizzi, primera pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa Hola Juan Antonio, buenas tardes Bueno, lo primero consultarle por, eran evidentes los rostros de decepción después del partido que ha hecho la selección acá una pasada donde no se consiguió puntos y donde queda en peligro la clasificación ¿Cuál es su evaluación de lo que mostró hoy Chile futbolísticamente y de este panorama que no puede ser peor? Sí, este... Creo que el partido en línea general le salió como uno visualizaba previamente que podía salir, con Bolivia tratando de presionar los primeros minutos sobre todo los primeros 20, 25 minutos nosotros controlamos, si bien ellos tuvieron opciones siempre fueron de corner, fueron en general bien controladas por nosotros a partir de ahí empezamos a tener mejor conexión, mejor juego, mayor posesión y terminamos con bastante solidez ese primer tiempo ganamos prácticamente todas las disputas en el centro del campo y bueno, y eso nos permitía ilusionarnos con que íbamos a meter un gol tuvimos una chance clara, no se pudo concretar el segundo tiempo pensábamos lo mismo que al principio iban a salir, de hecho hacen un cambio y ponen un delantero sabíamos que iba a ser igual los primeros 15 minutos, 20 minutos y bueno, llega una jugada desgraciada para nosotros que termina siendo penal y a partir de ahí no solo no... Bolivia se hace fuerte en esta situación intentamos con algunas modificaciones pero no encontramos precisión en el último pase y bueno, así llegamos al resultado final El panorama, quedan dos partidos nosotros, yo voy a pelear y mis jugadores van a pelear con toda la fuerza que tenemos como lo hemos hecho hasta ahora nosotros seguimos con la ilusión de poder clasificar se nos han quitado opciones en esta pasada de fecha FIFA pero vamos a pelear vamos a hacer el mayor esfuerzo posible creemos que tenemos argumentos como para competir con los mejores y vamos a intentar obtener los resultados que nos permitan estar en la clasificación no conseguí ningún punto en esta pasada y es lógico también he dicho ayer en rueda de prensa que los futbolistas tienen la capacidad de equilibrarse lo más rápido posible ellos van a volver a sus clubes ahora y seguramente estarán en condiciones nuevamente de competir pero ahora estamos todos no veo motivo para que no estemos tristes porque la verdad que al igual que los jugadores todos pensábamos sumar algún punto en esta pasada de fecha FIFA he dicho que no hago especulaciones con eso la realidad es que yo puedo hablar de lo que pasó en el partido que recién disputamos ya he hecho un resumen de lo que creo a priori con una lectura bastante rápida e inmediata después de haber terminado el partido tendremos que analizar los motivos porque no podemos tener la fluidez que mostramos en la mayoría de los partidos y después el tiempo dirá ahora no soy partidario de hacer especulaciones y lógicamente en una situación donde era favorable porque teníamos dos partidos seis puntos en disputa y no conseguimos ninguno ahora nuestra mente tiene que estar en el próximo partido en Ecuador en Santiago y tratar de sumar esos tres puntos para seguir en puestos de clasificación nos gusta y queremos jugar así y nos conviene jugar así y nuestra mentalidad es de ir a ganar todos los partidos independientemente de la necesidad que haya de ganar pero siempre nosotros creemos que es necesario ganar siempre intentamos ganar y no siempre lo conseguimos siempre nuestros planes son para obtener los tres puntos y a veces el plan que tenemos y la mentalidad la ilusión que tenemos no se corresponde con la realidad ahora va a ser exactamente lo mismo tenemos que proyectarnos de cara al partido con Ecuador y tratar de de disputar ese partido de competir con Ecuador y tratar de imponer nuestro juego y ganar y después la suma de puntos nos irá diciendo si si nos alcanza o no nos alcanza para clasificar Claudio Alfaro y ESPN Juan Antonio por acá buenas noches estamos en vivo para ESPN quiero primero preguntarle si coincidió conmigo en este partido se vieron superados ampliamente por las bandas y para el partido de Ecuador que usted ya lo menciona pierde a dos jugadores fundamentales como son Boceyuri y Alexis Sánchez ¿cuál es su pensamiento? el primero no coincido contigo no fuimos superados por las bandas creo que ya hice la lectura el primer tiempo sobre todo a partir del minuto 20 nosotros controlamos muy bien ganamos prácticamente todas las disputas en el centro del campo y el segundo tiempo tampoco vi que el desborde de ellos haya sido por las bandas y no creo que el trámite del partido haya sido muy favorable a nuestro rival pero bueno como dije esa jugada desgraciada para nosotros permitió hacer el gol y nosotros a partir de ahí no encontramos eso sí las variantes que necesitamos para profundizar y para lastimar al equipo rival la marca automotriz china de mayor venta en el mundo ¿cómo estamos viviendo hoy? bueno el plan era controlar esos primeros minutos de cada uno de los tiempos sabíamos que ellos iban a utilizar las pelotas de cotados y los centros para hacer daño creo que en líneas generales lo pudimos controlar no es lógico que alguna acción hayan tenido oportunidades de rematar pero en líneas generales creo que fue bastante bien controlado y a partir de ese control que creíamos que no iba a superar los 20-25 minutos nosotros íbamos a empezar a tener mayor circulación mayor posesión que también se dio en el primer tiempo que íbamos a tener alguna opción de de marcar gol que también la tuvimos y bueno el segundo tiempo también esperábamos esperábamos lo mismo hasta el hasta el gol que reitero lo que dije anteriormente o mejor dicho ya dije anteriormente lo que di que extraño que haya esperado el partido que se dio porque perfectamente los primeros 15 nos pudieron haber hecho dos goles yo creo que Bolivia en términos generales no sé lo que piensan ustedes fue superior el segundo tiempo cuando pensábamos tras el segundo aire de Bolivia en los últimos 15 del primer tiempo dijimos baja la temperatura Chile se está sentando mejor pero no Bolivia siguió insistiendo si yo coincido con esto de que Bolivia iba a apretar los primeros 15-20 minutos lo dijo en su comentario previo al partido Aldo que es algo que hace habitualmente y que lo hace muy bien si saca esa diferencia la puede mantener si no la saca baja y ahí es cuando subió Chile entonces sí no hubo enfrentamientos mano a mano así peligrosos con Bravo si toda apuesta que pasó por delante de la defensa trajo muchos problemas Aldo sí quisiera hacer una precisión y dejar en claro un sentimiento el último partido que Chile que gana se lo gana Camerún el último gol que marca se lo marca a Australia y desde entonces hemos tenido contra rivales más calificados tal vez muchos problemas para generar opciones de gol y para marcar goles el sentimiento es que esta selección queda afuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018 es una farra impresionante tal vez una de las farras históricas más grandes del fútbol chileno tenemos una cantidad y una jerarquía de jugadores en un medio altamente competitivo como es el sudamericano que nos permitirían estar más arriba nunca pensamos nadie pensó que nos íbamos de esta llave clasificatoria con cero puntos pero lo que es peor y yo creo que lo que es francamente más preocupante con este nivel de fútbol o sea Chile se va sin puntos pero además se va con dos partidos que en mi criterio fueron muy muy discretos podemos decir que había jugadores que estaban fuera de forma que nos habían entrenado pero eso le pasa a todos todos los jugadores más o menos que están participando en esta jornada clasificatoria están más o menos lo mismo sí yo creo que hay un cúmulo y faltó de pronto la pregunta si pudiéramos hablar porcentualmente cuánto de aquello de la inactiva cuánto de lo de Sánchez que el tema del traspaso fallido lo saca cuánto de lo físico cuánto de la poca claridad que hubo los dos partidos desde el banco hay tantos temas para seguir analizando luego del corte luego de la pausa